¿Han venido varias personas de lado de la Argentina a votar acá también? Sí, a veces, muchas. ¿Muchas? ¿Pero son ciudadanos bolivianos o han venido a votar acá en Bolivia? Sí, bolivianos. Bolivianos. ¿O presidencia en Argentina? Yo ni que me he venido en Argentina. ¿Y hace qué tiempo ha venido en Argentina? No, hace poco, hace 5 años que estoy viviendo en Argentina. ¿Y no ha sabido si ciudadanos argentinos han venido a votar aquí en Bolivia? Yo creo que los que viven allá yo creo que sí. Tanto en el Talcadal como en el Talcadal más allá. Y los que son argentinos nacidos en Argentina habrán votado. Sí, sí, sí. No, 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 no. Siendo nacidos argentinos, ¿no? Tienen formato argentinos. Ya no pueden votar en otra nación. Muy bien, muchas gracias, señor. Gracias.